¡Sí! 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 Aquí está la canción que me pediste. Este es un tema que fue un super éxito en los setentas con un grupo legendario llamado Los Babys. Puro desamor, baby. ¿Y quién va a ser el arreglo? Sin duda, Yagir Rivas. Él es el indicado. El mejor. Él sí entiende de dolor y de amor. El mejor. 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 Y al fin tú saboteaste el cariño sincero que había en mi corazón. Ahora me dices que estás arrepentido, que te vuelva a querer. Que aquellas cosas tuyas, no serán como antes, que ya olvidé el ayer. Tal vez hoy seas sincero, pero en mí nada quedó. Y el amor que te daba, y todo aquel cariño, para ti, para ti se acabó. Para ti se acabó.